sesiones. Nuestra clase hoy se circunscribe estrictamente a dar una regresión a lo que ustedes ya avanzaron, porque ustedes avanzaron enormemente con el hecho de haber investigado jurisprudencia de la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Que déjenme decirles, si ustedes preguntan en otras secciones, ni siquiera saben qué es la Corte Interamericana de Hechos Humanos, ni para qué sirve. En cambio, ustedes ya se inmiscuyeron en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Hechos Humanos, ya analizaron, ya discutieron, porque me di cuenta en que había unos grupos que sí se juntaron y discutieron. Y hoy día, pues, ya saben lo que es una sentencia de la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Sí, doña Lilian, cuénteme. Bueno, entonces, sí, doña Lilian. Bueno, entonces, ya ustedes saben lo que es la jurisprudencia de la Corte, ya han conocido alguna sentencia y además de eso han escuchado otras sentencias, no solo contra el Estado de Guatemala, sino contra otros estados. Lo importante es tener esta posibilidad de que muchos no han tenido de inmiscuirse dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Hoy día vamos a dar un regreso, pero ese regreso va a facilitar muchísimo por todo lo que ustedes ya determinaron. Recordemos que ya conocemos nuestros derechos humanos, ya sabemos la clasificación de los derechos humanos, ya sabemos los derechos humanos que tenemos los civiles, los colectivos de tercera generación, ya lo sabemos, sabemos que están en la Constitución, sabemos que están en los tratados internacionales, ya sabemos a dónde acudir en el ámbito internacional, ya sea ante el Consejo de Derechos Humanos o la misma, o los mismos comités de los derechos humanos de las convenciones internacionales. Pero falta algo muy importante, que yo sé que ya avanzaron. conocer nuestro sistema regional, conocer que la justicia nacional hay que agotarla y después nos queda una, que es la interamericana. Ya todos sabemos, primero pasamos a la Comisión Interamericana y posterior, si la Comisión lo decide, pasamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí en búsqueda de justicia, porque recordemos que un derecho humano individual que todos tenemos es el derecho a la justicia. Y aquí es donde me quiero entretener un poquito, porque cuando los casos que hemos visto, muchos casos, es porque no ha habido justicia en los países y por eso se invoca el sistema interamericano de derechos humanos. Pero para eso tenemos que regresar. ¿Y cuál es el regresón? El regresón que tenemos que ver es que el sistema internacional de derechos humanos, pues ya los tratados internacionales y de entre los tratados internacionales está el famoso Pacto de San José. denominada convención americano de derechos humanos. Sobre esto valdría la pena, pero ahí sí que cada quien es, es como se sienta bien. Y ahora tenemos a, en la palma de nuestra mano, tenemos todo lo que querramos, todos los archivos, todas las convenciones, todas las leyes, pero en mi caso, pues siempre tengo que tener la escrita ahí fotocopiada o impresa. Ya ustedes sabrán tenerla o acudir al asustenio informático cuando se requiera. Pero tener presente que ahora vamos a ver la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el documento por el cual se establece la Convención Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de ahí es que yo les digo, vamos a hacer un regresión, una regresión para afianzar un poco más lo que ustedes ya avanzaron. También vamos a ver los procedimientos de la Comisión y de la Corte Interamericana. Antes de esto, vamos al principio. El sistema regional americano, pues se rige por este, la OCA, la Organización de Estados Americanos. surge en el año 48, al igual que la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, en el año 1948. A raíz de eso surge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año de 1959. Comisión Interamericana, la cual se adhiere a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el año de 1969. Recordando, pues, como algunos de ustedes lo dijeron, el Pacto San José o Convención Americana de Derechos Humanos, se elaboró en el año 69 y tuvo vigencia hasta el año 78. En esta Convención Americana, o también denominada Pacto de San José, ese Pacto de San José, lo que se tiene es que unifica, trae así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también le agrega un tribunal, un tribunal que ya todos sabemos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vamos a regresar a lo que es el Pacto San José, o el nombre oficial es Convención Americana de Derechos Humanos. Pero ya con ustedes, ya prácticamente estoy tomándome a pecho la tecnología, y ya estoy tratando de usar menos papel, pero tenemos siempre aquí la tecnología. Entonces, buscamos el Pacto San José, y en el Pacto San José, pues, tenemos, claro que existen tres partes, tres partes que se dividen en el Pacto San José. La primera parte establecen todos los derechos, especialmente los derechos civiles y políticos, los derechos individuales. Ahí está contenido el Pacto San José. La primera parte, todos los derechos civiles y políticos, todos los derechos individuales. La segunda parte, ya son los órganos de control. Ya nos traslada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entra la Comisión y entra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando ahí, pues, ya nosotros sabemos que al agotar los recursos internos podemos acudir a la Comisión. Todos sabemos que primero tenemos que pasar a la Comisión Interamericana y es esta la que decide trasladarlo o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando acudimos a la Comisión, esto lo vamos a ver más detalladamente, pero en principio acudimos a la Comisión, como ya se los dije en su momento, cuando en el país por parte de las autoridades judiciales no encontramos justicia. Entonces, porque los jueces, recordemos que administran la justicia en nombre de la República Guatemala y como son los que son los mandados a hacer justicia y no le hicieron, entonces usted tiene un plazo de seis meses después de agotar los recursos internos. Que hay un paréntesis, vamos a ver en su momento que hay excepciones. Entonces, cerramos paréntesis, entonces, tiene que agotar los recursos internos de este país y al finalizar los recursos internos tenemos seis meses para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seis meses. Esto lo vamos a dar apartadito porque es un tema que vamos a hablar después con relacionado al procedimiento ante la Comisión y ante la Corte. Ahorita regresamos. Entonces, tres partes tiene el pacto. Los derechos civiles y políticos, los órganos de la Comisión y Corte, y por último, las disposiciones generales, donde establecen las formas de ratificar el pacto, las formas que se tienen para denunciar el mismo, o cuando no se está de acuerdo con todas las normativas del pacto. Esas son, en sí, las tres partes que tiene el Pacto San José. Vamos con la primera parte, que es los derechos. Es importante tener en cuenta, y muchos de ustedes en las sentencias que determinaron, siempre se mencionó el artículo 4, el artículo 4 del Pacto San José, que es muy importante, máxime cuando se trata de pena de muerte, como el caso de Rascacoy, Femín Ramírez, desde el artículo 4, que se nos aplicó directamente a los guatemaltecos, dice, derecho a la vida. Y dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. Interesante, cuando hablamos sobre la sentencia de Costa Rica, donde terminó, que se debe entender por concepción. Qué interesante, recordarán ustedes. Dicen, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En los países que no han abolido la pena de muerte, como en el caso nuestro, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, dice, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena. dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Recuerden ustedes que creo que en el año 92 surgió la ley de narcoactividad y ahí hay un delito que se castiga por pena de muerte. Entonces, este y realmente con lo que aprece el pacto, este no se puede aplicar. Dice, no se establecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. No se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años o más de 70. Ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Si nos recordamos, nuestra Constitución es más garante que esto. Dice, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Lo que quiso hacer aquí en el Pacto San José es una tendencia evolucionista. No fue evolucionista total, es una tendencia a, porque conservó la pena de muerte para los delitos que ya la establecieran antes de la vigencia del pacto. El pacto entró en vigencia en el año 78. En el caso de los guatemaltecos teníamos delitos de pena de muerte en el año 73 del actual Código. Entonces, todavía abarca. El artículo 5 dice derecho a la integridad personal. Pues esto ya lo sabemos. La persona no puede trascender de la persona del delincuente, que la derecho penal, le hemos dicho que es personalísimo, y aquí lo garantiza el Pacto San José. Nadie debe ser sometido a torturas, ni apenas tratos crueles. Entonces, toda persona tiene derecho a hacer respeto de su integridad. Interesante, las penas privativas, lo que dice el artículo 18 constitucional, dice las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. El artículo 6, pues, se prohíbe la servidumbre, la esclavitud. El artículo 7, derecho a la libertad personal. Este es interesante. El artículo 7 y 8, jóvenes, son muy importantes. El 7 y el 8. En el artículo 7, más que todo, se enfoca en el ámbito penal, porque dice derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por cabo. Las causas fijadas de antemano. Nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamiento arbitrario. Toda persona detenida debe ser informada de su detención. Es todo lo que nosotros, argumento dado, se ha estudiado. Pero ahora tenemos fundamento en el Pacto San José. Dice, nadie será detenido por deudas. Esto es algo que también lo tenemos en la Constitución. Y dice, este principio no limita los mandatos de autoridad competente dictados por incumplimiento de deberes alimenticios. Lo que dice la Constitución. Pero recordemos que el Pacto San José fue primero que la Constitución. El Pacto del año 69 y entró en vigencia en el 78. Mientras que la Constitución 85 y entró en vigencia en el 86. Hay años, hay años, hay años de por medio. Y el Pacto San José ya lo establecía. Recordemos que también esto se hizo como en el Pacto Internacional de Derechos de Bieles y Políticos. Que a la larga también fue antes que el Pacto San José. El artículo 8, jóvenes, a los jueces, magistrados, abogados, a defensores. El artículo 8 es el artículo más importante que tenemos nosotros porque ahí se establecen esas garantías judiciales. Recuerden que muchos casos de los que ustedes expusieron siempre hacía relevancia al artículo 8 del Pacto San José. El artículo 8 del Pacto San José tiene garantías muy importantes. Mire la primera, que no me tengo que detener tanto en esta, pero sí es importante. La primera, el 8.1, tiene que ver mucho con la teoría del proceso. Ya vieron ustedes teoría del proceso, si hablaron sobre este tema o si no, pues lo van a ver en otros procesos que aún les queda. Pero dice, garantías judiciales. Escúchese bien, dice. Toda persona tiene derecho a ser oída. Las debidas garantías dentro de un plazo razonable. Por un juez o tribunal competente. Independiente e imparcial, eso ya todos lo sabemos. Establecido con anterioridad por la ley, juez natural. Y dice, en asustación de cualquier acusación penal formulada contra ella. Pero ya pasa una cosa interesante. O para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Miren que tiene el mandato del artículo 8. Muy importante el mandato del artículo 8 del pacto San José cuando nos habla de las garantías judiciales. Y es una garantía para todos nosotros ser oídos. Miren que importante. No está diciendo ser leídos. Y es algo que en Guatemala cuesta y ha costado. ¿Usted como juez, futuro juez, acaso no le gusta escuchar a las partes? ¿Acaso no va a administrar mejor justicia usted escuchando y viendo a las partes? ¿O va a creer usted que va a administrar justicia mejor leyendo? En la lectura hay varios asterismos. Varios asterismos. Primero, ¿quién escribe? ¿Cómo escribe? ¿Se dará a entender? Y especialmente, ¿lo dará a transmitir lo que su cliente quiere que transmite? ¿Es que lo escrito es así? Y otra cosa, ¿será que todos los que estamos acá tenemos hábito de lectura? Que leemos unos cinco libros de cultura general, aparte de los de derecho. Y con eso tenemos hábito de lectura para leer cualquier cosa que se nos presente. ¿O no tenemos hábito de lectura? Si no tenemos hábito de lectura, ¿cómo vamos a leer los grandes expedientes? Por eso, la naturaleza de este artículo es que las partes sean escuchadas. Y la única forma de ser escuchadas las partes jóvenes es audiencias orales. De lo contrario, es imposible. ¿Qué hemos tenido? Pues hemos ido avanzando poco a poco, especialmente en el ámbito penal. Pero eso ya fue hasta el año 2005. O sea, no hace mucho tiempo. Hasta el año 2005 se empezaron a hacer audiencias orales. Antes no había que ver. Lo que cachara y pescara al oficial. Otro ramos laboral. Sé que muchos jueces ya lo hacen, pero hasta ahora, últimos tiempos. Niñez, sí, porque lo obliga a la ley. Pero después otros ramos del derecho, todo es escrito. Todo es escrito. Y aquí, si revisamos el artículo 8.1 del Pacto San José, exige que toda persona sea escuchada, oída. Esto es muy importante, jóvenes. Estoy hablando con futuros diputados, futuros jueces, futuros magistrados. Tomar en cuenta esto. Y tiene su razón de ser. ¿Hasta cuánto el abogado va a ser capaz de transmitirle el sentimiento de su cliente? Es imposible casi. No es como que su cliente llegue a la audiencia y el derecho de defensa material que ella tiene pueda exponerse también frente al juez. Esto es lo maligno. Pero es exigencia del Pacto San José, jóvenes. Lo dicen, este mismo artículo, refiriéndose a las garantías judiciales. Dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presume de su licencia. Bueno, eso lo tenemos en el artículo 14 de nuestra Constitución también. El derecho al inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor. El tiempo del inculpado. Los medios adecuados para la preparación de su defensa. Aquí hablamos de la comunidad a la prueba. Este es un tema, yo no lo quiero sacar, es cabroso, pero lo voy a decir porque sí, sí siento, necesito decirlo. Bueno, el proceso penal lo hemos visto públicamente y se ha dado unos giros meros feos. No estoy hablando de ahora, solo ahora, también de hace algún tiempo atrás. Si usted era sindicado no le daban nada. Si usted sabía por ahí que iba a ser sindicado y se iba al Ministerio Público y decía, no, todo está bajo reserva. Pero si usted dice, ¿por qué se lo van a reservar a usted? Se lo resuelven a los medios de comunicación y a todo el mundo, pero no a usted. Y ahora estoy viendo que está pasando exactamente lo mismo. Esto está violentando las garantías del Pacto San José. Y no lo digo yo, lo dice exactamente este artículo 8.1. Perdón, es el 8.2. C, concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Eso es comunidad a la prueba. Derecho al inculpado de defenderse personalmente o por un defensor. Derecho a plantear un recurso. También el derecho al nevis in Eden. Aquí dice, el inculpado suelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Recuerden ustedes el nevis in Eden. Aquí está también el Pacto San José. Y dice, por eso eso penal debe ser público. Otra garantía. Y algo muy importante acá también, en el 8.2. Si ustedes recordarán o se recuerdan cuando hubiera un derecho penal. Hablaron del principio de legalidad, el principio de resocialización, el principio de penas humanas, el principio de subsidiariedad y fragmentariedad. Y de entre esos principios, recuerden ustedes, también estaba el nevis in Eden, el que ya lo vimos, pero también existía el principio de culpabilidad. Este es el fundamento, el principio de culpabilidad. Aquí dice, toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Aquellos que han sido escépticos por el tema del error de prohibición, aquí está el fundamento. Porque la culpabilidad, eso encierra. Encierra. Encierra la conciencia de antijuridicidad, aparte de la capacidad de ser responsable. Entonces, esas son las garantías judiciales que nos establece directamente el Pacto San José. Aparte de esto, tenemos el artículo 9, que es el principio de legalidad y de retroactividad. Ahora, si hablamos del principio de legalidad, aquí está en el artículo 9 también de nuestro Pacto San José, que dice, nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicado. Imagínese usted, ahí está. O sea, no cree usted que el constituyente fue capaz de cranearse todo. No, es exigencia aquí del Pacto San José. El artículo 10, algo muy importante. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez qué pasa con aquellas personas que han sido condenadas injustamente. Y al final se determina su inocencia. ¿Qué pasa? El artículo 10 nos da la respuesta. Dice, derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. El artículo 11 nos habla sobre la honra. El artículo 12, la libertad de religión. El artículo 13, la libertad de pensamiento y expresión. El artículo 14, el derecho a la respuesta. El artículo 15, el derecho a la reunión. 16, libre asociación. 17, a la familia, el derecho a la familia. 18, derecho al nombre. 19, derecho del niño. El artículo 20, derecho de la nacionalidad. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. 22, derecho a la circulación y residencia. La libre locomoción. Artículo 23, derechos políticos. El artículo 24, el principio de igualdad. Mire, ¿dónde lo tenemos? Dice, todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de ley. Y el artículo 25, recordarán ustedes que fue un artículo muy, muy mencionado en la sentencia de la Corte. Y es porque nos habla sobre la protección judicial, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. Y eso es lo que en muchos países no cuenta. O si cuentan, se vuelven eternos. Y aquí nos da el tema del recurso judicial. Ya después, estos son los derechos civiles y políticos. ¿Qué es lo que contiene en nuestro Pacto de San José? Y ustedes preguntarán, ¿y los derechos colectivos dónde están? ¿Dónde está el derecho económico, social y cultural? ¿Dónde está el derecho al trabajo? ¿Dónde está el derecho a la huelga? ¿Dónde está el derecho a una remuneración? ¿Dónde está el derecho a las vacaciones? ¿A una seguridad social? ¿A la educación? ¿A la cultura? ¿En dónde está? Pues si usted en el pacto no lo va a encontrar. En el pacto se circunscribió estrictamente a los derechos civiles y políticos. Por eso que en el año de 1988 Criaron o se crió el protocolo de San Salvador. 1988. Estos pactos o protocolos, recordemos que se le da el nombre del lugar donde se suscribieron. Y fue en San Salvador, en el año de 1988, donde se establecieron los derechos colectivos del continente americano. Y es un protocolo. Aquí olvidemos del protocolo notarial. Es el protocolo internacional. Cuando se habla de protocolo de derecho internacional, se refiere a un anexo, a algo que se adjunta al documento principal. En este caso, el documento principal es el pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y se creó un protocolo de San José, es un anexo, se anexa al pacto principal. Entonces, eso fue en el año 88. Y ahí establecen los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, para tener completo el pacto, no solo es el pacto, sino que consigamos el protocolo de San Salvador de 1988. Pero aún a eso también existe otro protocolo, que es el protocolo de 1990. Ese protocolo se refiere a la abolición de la pena de muerte. Obviamente, Guatemala no lo ratificó, porque recordemos en ese tiempo, Guatemala pues estaba firme con la idea de la pena de muerte. Entonces, existen esos dos protocolos, aparte del pacto de San José, esos dos protocolos. Entonces, ahí estamos prácticamente teniendo ya en cuenta lo que es el pacto de San José. Esos derechos civiles y políticos, el protocolo de San Salvador, que ya tiene ahí los derechos colectivos, o también, como ustedes ya saben, económicos, sociales y culturales. Y el protocolo de abolición de la pena de muerte, que Guatemala no lo ratificó. Es el pacto San José. Lo importante a destacar acá, es que también se da la posibilidad de denunciar el pacto. Ya lo han hecho. De hecho, hay varios estados que no son parte del pacto de San José. Varios estados. Uno de ellos es Estados Unidos. Estados Unidos no es parte del pacto. Canadá tampoco es parte del pacto. Por eso es que nunca lo escuchan ni denunciados ni nada. No son parte del pacto. Belice tampoco es parte del pacto. Cuba no es parte del pacto. Y todas las Antillas correspondientes tampoco son parte del pacto. Y han habido últimamente tres países que han denunciado el pacto de San José, que ha sido Trinidad del Tobago, Venezuela y República Dominicana. Han denunciado el pacto. Ya no quieren el pacto y lo han denunciado. O sea que sí se puede denunciar el pacto. Lleva un proceso porque aparte de denunciar el pacto, hay un proceso y hay unos plazos que hay que cumplir. Digo esto porque hay personas, ya he escuchado en algún tiempo, que no quieren la competencia de la Corte Interamericana en los Derechos Humanos. Que hay que denunciar el pacto porque somos un Estado libre, soberano, independiente. Yo les diré desde mi punto de vista que es el peor error que podemos cometer, que podemos cometer. Porque la justicia interamericana está para subsanar los graves errores que se aplican en la justicia nacional. Hemos visto ya muchas sentencias contra el Estado de Guatemala y hemos podido determinar que el Estado de Guatemala ha sido violador de derechos humanos. La vida, la libertad, la seguridad, las garantías judiciales. Imagínense que por la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestra justicia ha ido mejorando. Pongo el ejemplo de la muerte de mujeres, la desaparición de mujeres, hoy día hay un buen protocolo, un excelente protocolo para el tema de femicidio en Guatemala. Antes, antes era tratada como cualquier ser. Hoy no, el tema de las desapariciones, se dan cuenta, ustedes vieron el tema de Isabel y Claudina y por eso están las alertas Isabel y Claudina. Todo lo que han ayudado. Ustedes acá han expusieron de una manera magistral los porcentajes de efectividad que tenía esta Isabel y Claudina. Me recuerdo yo un 85, 90 por ciento interesante. O sea, si hay una, hay una mujer desaparecida, existe un 85, 90 por ciento que a través de la alerta se puede lograr mucho y se ha logrado mucho. Pero antes, antes de la Corte Interamericana. Démosle 72 horas y si no aparece, vamos a buscarla. Tuvo que venir la Corte Interamericana para hacernos conciencia. Mire, el caso muy bien explicado de Fermín Ramírez y Rascacó. Mire, Fermín Ramírez, lo que pasó, hay una violación a las garantías judiciales. La Corte Interamericana tuvo que darnos lecciones del principio de congruencia. Como muy bien lo dijo la Corte Interamericana, es incongruente y se atenta al derecho de defensa. Cuando usted es acusado por unos hechos y el tribunal le impone otros. Quiere decir que usted nunca se defendió de esos otros. Usted violó su derecho de defensa. Nos dio clases magistrales sobre la peligrosidad. También en el caso de Rascacó. Los jueces de la Corte Interamericana analizan el tipo penal del secuestro. Y la verdad que no le encuentran ni pies ni cabeza. Si usted lee el 201, la verdad es que usted no sabe cuál es la figura del secuestro. Que dice, con el propósito de no sé qué. El propósito de no sé qué. Propósito de cuál. Ahí dice, o cualquier otro propósito similar o igual que los anteriores. Es un tipo penal abierto y eso no puede existir. Porque de conformidad con el principio de legalidad aparece un requisito, una exigencia. Que es la taxatividad norma. La norma debe ser clara. No debe ser ambigua. El derecho penal, una norma ambigua no existe. No es norma. También nos dio clases en esa sentencia sobre las penas únicas. Que no puede existir una pena única. Imagínese que hayan tres secuestros. Un grupo de secuestradores entrega a la víctima con vida. Otro grupo de secuestradores mata a la víctima. Otro tipo de secuestradores hasta le celebran el cumpleaños a la víctima. Y le entregan con vida. Ahí no puede existir una pena única. Porque hay circunstancias diferentes. Entonces, esa es la importancia de un órgano de esta magnitud que venga a corregir los graves errores en el sistema de justicia. Si no tuviéramos errores en el sistema de justicia, pues genial. ¿Para qué queremos otros órganos internacionales? Pero mientras no tengamos esos, este sistema correcto, este sistema garante, este sistema donde no es violador de derechos humanos, mientras no lo tengamos, se hace necesaria la justicia interamericana de derechos humanos. Se los digo porque aquí hemos pasado ya diciendo que han existido tres estados que han denunciado ya el pacto de San José. Y aquí he escuchado gente que se manifiesta a favor de esto. Yo creo que a nosotros lo que menos nos conviene es que Guatemala denuncia el pacto, sino que todo lo contrario, fortalecer y mejorar el sistema de justicia. Se dan cuenta que en muchos casos contra el Estado de Guatemala es porque el sistema de justicia nunca reaccionó. Y si no reacciona, pues no hay justicia. Y si no hay justicia, es una violación a los derechos humanos. Porque recordemos que dentro de los derechos civiles y políticos está el derecho a la justicia. Interesante el artículo 8 del pacto de San José, recuerden, garantías judiciales. A través de esta justicia interamericana, por ejemplo, ustedes hoy día, aquí estoy hablando con jovencitos, habrá otros dos tan jovencitos, pero se recordarán ustedes que no teníamos ni siquiera Inasif. Había un vehículo baleado o robado. Los pobres peritos sacaban las impresiones dactilares y cotejado con quién o con qué. No había. Esto se logró hace unos cuatro o cinco años, aunque ustedes no lo crean. Hace seis años no había forma de cotejar. Mire el RENAP, la gran ventaja del RENAP, que ahora usted, su partida de nacimiento, ya no tiene que ir hasta el lugar donde nació. En cualquier lugar donde necesita RENAP automáticamente, pero son las ventajas que también han ayudado a tener unos elementos más técnicos para el ámbito de la justicia. Pero esto es porque la misma corte ha instado a mejorar las formas y técnicas más científicas para la administración de justicia, porque no se puede administrar la justicia con técnicas desfasadas. Imagínese, hace unos cinco años le entraban a robar a su casa las impresiones dactilares. De Valde Servían, porque no tenía nada, absolutamente nada con qué cotejar. Sí, don Daniel, cuénteme. Perdón por el sonido de fondo. Buenas noches a todos. Dice que se estaba viendo, pero no solo son una, sino son casi que todas las dependencias del Estado, porque según todos los casos que vimos, hay muchas carencias que tiene en cada institución, de las cuales todos le podríamos demandar al Estado. Porque así como lo que nosotros vimos en relación a nuestro caso, que era lo del sistema penitenciario, se hablaba de una persona que tenía una discapacidad, pero así como ella, hay un montón en el sistema penitenciario, y el sistema penitenciario no cumple con muchas normas, como para personas con VIH, que tengan cáncer, que tengan un montón, porque no tienen área hospitalaria, no tienen servicios médicos personales, y así como otras dependencias también, según los casos de todos. Perdón. No, no, no. Por eso estamos hablando. Primero, que la idea es que jamás podamos denunciar lo que es el Pacto de San José, ni mucho menos la competencia de la Corte, porque teniéndolos a ellos todavía no logramos mucho, no digamos sin tenerlos a ellos. Y es la forma de poder nosotros acudir a la justicia, recordándoles lo que les dije al inicio. Lo primero es agotar los recursos internos, un paréntesis, que hay excepciones, eso lo vamos a ver el próximo viernes. Y después, si acá usted acudiera a la justicia de paz, no le hicieron justicia, se va a la instancia, le sigue negando su justicia, se va a Salas, igual, a la Corte, igual, se va a la CC, igual, entonces ya es el Estado el responsable porque los funcionarios judiciales administran justicia en nombre de República de Guatemala. Y desde ahí, ya es el Estado el responsable y tendríamos que acudir a esa vía interamericana para buscar esa justicia anhelada. Entonces, pero era importante regresar un poquito a saber lo que es la comisión, que la comisión y la corte es por parte del Pacto San José y ahí tenemos el Pacto San José, el catálogo de derechos, que ya los conocemos. Aquí no vamos a venir a hablar del derecho que tiene el procesado a un intérprete cuando no sabe el idioma, eso ya lo sabemos, lo dice la Constitución, lo dicen los Pactos Internacionales, Derechos Civiles y Políticos y también el Pacto San José. Y lo dice también el Código Procesal Penal, y los demás códigos procesales habidos acá en Guatemala. Pero es importante tener en cuenta que el pacto es la base de la propia Constitución. ¿Tienen comentarios, compañeros, por favor? Con mi parte, todo bien. Muy bien. Bueno, ahora voy a... Muy bien, voy a pedirles unos minutitos o segundos. He recibido algunos comentarios de algunos compañeros que dicen que no les aparece su nota. Yo voy a ser claro. Yo les pasé, yo pasé todas las notas de conformidad con los grupos. Grupo número uno, grupo número dos, tres, todos los grupos. Y ahí coloqué los nombres. ¿Qué tiene que hacer usted si usted no aparece en el nombre de ese grupo? Sencillo. Llame, comuníquese con el coordinador del grupo y el coordinador del grupo se comunicará con los encargados de la sección. Y entonces ya arreglaríamos el asunto. Yo no puedo pasarme sobre el grupo. Yo fui tajante acá en preguntarles quiénes estaban integrando y si participaron todos. Fueron los del grupo los que me dijeron sí y los que me dijeron no. Entonces, si usted tiene un problema de esta naturaleza, acuda con el coordinador y el coordinador acudará con los representantes que quedaron de la sección y a ellos ya se comunicarán conmigo. Por favor. Todos nos equivocamos. También yo me puedo ver equivocado. Todos. Pero ahí estamos para corregir los errores. Así que, por favor, si ese es su problema, acuda con el coordinador del grupo y él ya con los coordinadores de la sección. Entonces ya nos vamos a comunicar con ellos y a solucionar los problemas o ellos pueden decir no, ellos no trabajaron pues no trabajar. Y ahí sí ya no puedo estar yo más allá de lo que estableció el grupo. Don Bayron. Buenas noches, licenciado. Fíjese, Lícte, que mi problema no es del segundo parcial sino del primero. Se recuerda que yo le he pedido Yo a usted le voy a hacer examen oral el viernes. Al finalizar la clase del viernes nosotros el viernes lo tenemos a las a las siete de la noche, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces, al finalizar se queda usted conmigo y le hago el examen oral. Va, perfecto, Lícte. Gracias, Lícte. Va, pues. Va, pues, compañeros, se cuidan. Pásen una noche y nos miramos el viernes.